Guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa Relacionado una vez más con el Arca de la Alianza en España he tenido una idea que puede resultar es un intento para dar publicidad al Arca de la Alianza sacarla de España y hacer presión internacional para sacar el Arca de la Alianza a la luz pública y sacaros a vosotros españoles y luego otros de la crisis que os han metido políticos corruptos noblezas, vaticanos, satanistas y criminales entonces he tenido una idea que puede resultar y también vosotros guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa podéis realizar vuestra parte dando publicidad de acuerdo con las normas y directrices que os daré ahora es una idea de las múltiples que hay que puede resultar y si resulta será grandiosa yo lo comento rápidamente la idea es intentar conectar con alguna producción de Hollywood un buen productor tiene que ser una productora competente porque sacar el Arca de la Alianza traerá mucha envergadura muchas relaciones diplomáticas, tiranteces, habrá presiones bueno, será catastrofal pero se logrará veréis la importancia que se dará al Arca de la Alianza en España y las presiones internacionales que habrá serán necesarias para realizar este proyecto entonces la idea es conectar con una productora de Hollywood puesto que Hollywood es la cuna del cine internacional y ha hecho grandes producciones, superproducciones, monumentales en todos los tiempos porque Hollywood, ya digo, es la cabeza del cine mundial entonces la idea es realizar un guión y para realizar una película mitad ficción y mitad real porque la película que se puede realizar referente al Arca de la Alianza será una película futurista que lo que se realice en la ficción, en estudios y en exteriores sobre el emplazamiento del Arca de la Alianza cómo se llevó a España cuándo se llevó quién y cómo la llevaron porque está oculta montones de argumentos que sucedieron sacarlos en un guión y hacer lo que sucederá después la presión internacional todo en un guión en una película de Hollywood la presión internacional que habrá en España, en el Vaticano los satanistas, el Opus Dei toda esta camarilla de criminales cómo presionarán para que no se haga pública el Arca de la Alianza todo eso en un guión cinematográfico que luego más tarde será realidad y punto por punto detalle por detalle se realizará tal como se hará en la película anteriormente una película extraordinaria súper extraordinaria o sea, más o menos a grosso modo pues una vez conectado con una buena productora de Hollywood pues nos enfrentaremos hablaremos por medio de abogados realizaremos un contrato mostraré detalles y pruebas evidentes del Arca de la Alianza entonces una vez se firme un contrato donde se regularán las normas y las tibes tristes a llevar cuando el Arca de la Alianza sea realidad y la saquemos a la vez no solamente la productora será para realizar un film monumental sino esa misma productora será asociada conmigo para luego más tarde literalmente tal como se hace en la película realizar las presiones diplomáticas necesarias para sacar el Arca de la Alianza a la Luz Pública que será el descubrimiento más grande de la historia del mundo y la producción cinematográfica más grande de la historia del cine de Hollywood entonces una vez ya nos encontremos en España con una productora o en Alemania pues hablaremos detalladamente de dónde está el Arca cómo hay que sacarla qué contrato hay que firmar nos dirigiremos a España una vez se firme el contrato como se regulará el descubrimiento más tarde primero la película realizarla mitad en exteriores mitad en estudio pero todo a la imagen de la realidad porque los llevaré al lugar donde está el Arca y les enseñaré todos los detalles hasta el último detalle de cómo vivieron al lado del Arca una colonia de judíos levitas que durante siglos estuvieron cuidando en esa gruta el Arca de la Alianza en España hasta el año 70 en que se destruyó el templo se quemó el general romano Tito destruyó todo Jerusalén el templo lo quemó y llevó cautivos a los judíos más de un millón a todo el mundo y hasta ahí llegó la era judía y ya nunca más existió una nación judía Israel ni el Arca ni el templo entonces una vez los llevaré a los lugares se hará en estudios y en exteriores los lugares semejantes a donde estuvieron los levitas cuidando para hacer sacrificios anuales al Arca aunque estaban en una gruta metida pero al lado mismo hacían los sacrificios delante mismo de la gruta y entonces todo lo que sucederá pero todo en ficción que será real exacto como una vez ya se realice la película en Hollywood se hará rápidamente gestiones diplomáticas para decir aquí está el Arca de la Alianza tal como está en la película es realidad se hará presiones para que internacionales se saque el Arca y habrá naturalmente enfrentamientos políticos diplomáticos abogados notarios habrá una lucha verdadera porque entonces España querrá apoderarse del Arca no para hacerla pública para apoderarse y venderla ocultar o destruirla si pudiera que no podrá nunca será la superproducción más fantástica de la historia del mundo y será una idea sencillamente una idea que si resulta será una entrada positiva una puerta abierta para sacar el Arca de la Alianza de una manera indirecta con un truco bien creado con Hollywood ya digo Hollywood es la cuna internacional del cine hay poder en la productora internacional tienen dinero suficiente relaciones diplomáticas es agente de la CIA que trabajan para Hollywood en fin Hollywood puede ser es una idea que puede ser la forma de sacar el Arca de la Alianza habrá otras ideas pero se me ha ocurrido en este momento esta y vosotros guerrilleros y guerrilleras Alberto la Nosa podéis colaborar escribiendo o mandando correos electrónicos a diferentes productoras de Hollywood que sean competentes no a una productora pequeñita porque será de mucha envergadura el descubrimiento de la Alianza o sea que habrá necesario un respaldo tanto diplomático como económico como de mucha gente de abogados competentes para sacar el Arca de la Alianza una vez que se firmó el contrato y puesto que el Arca de la Alianza es patrimonio de la humanidad la humanidad y en especial los españoles tienen derecho tienen el derecho de ver el Arca de la Alianza y tenerla en posesión puesto que será para la humanidad entera como dije en otros planes pues será de esta u otra manera tenerla tres o cuatro años en España luego en Alemania en Berlín luego en Rusia luego en Japón luego en China en todo el mundo será una idea fantástica así que guerrilleros y guerrilleras de Alberto Granosa podéis empezar ya a escribir cartas mensajes correo electrónico muy cortito sencillamente pues le decís en un correo el investigador español hispano-alemán Alberto Granosa tiene varios descubrimientos gigantes dentro de rocas en España el Arca de la Alianza de la Cueva de Hércules la Mesa de Salomón y las naves de Salomón que transportaba Rodofín de España a Israel durante 40 años etcétera pero que conoce donde está el Arca a ver si se ponen en contacto con el señor Alberto Granosa le mandáis mis números de teléfono mis direcciones están en internet mi correo electrónico y mis links y a ver si hay posibilidad de que una o varias productoras de Hollywood se pongan en contacto conmigo si hacemos un arreglo notarial con abogados pues el asunto ya está medio camino hecho porque una vez que se empiecen las gestiones y se realiza una película esa película ya es a escala internacional y una vez esa película se ha proyectado en la sala cinematográfica de medio mundo ya no habrá forma de parar que el Arca de la Alianza se dirá en la película es exactamente lo que ven en esta película es lo que ha sucedido y lo que sucederá en el futuro con el Arca de la Alianza que será el descubrimiento más grandioso y sensacional del mundo así que guerrilleros y guerrilleros de Alberto Granosa empezad ya el trabajo vosotros con una de donde viváis en España en Sudamérica en Norteamérica donde viváis y veis este vídeo podéis aportar vuestra ayuda a esta guerrilla internacional mandar ese escrito a diferentes productores de Hollywood mandar a varias y a ver resultados y si una vez solo una vez hay una una contestación positiva y sacamos el Arca o sencillamente realizamos esa película será grandioso porque ya no habrá quien lo pare así que guerrilleros y guerrillas de Alberto Granosa a ver si forjamos esta idea y la hacemos realidad y ya sabéis el lema de los guerrilleros de Alberto Granosa internacionales ya somos leyenda amigos y amigas a por ellos que son pocos y cobardes gracias y Gracias.